Hola, soy el hermano. ¡Bueno! ¡Bueno, pero ¿quién tenemos aquí? Ay, hermanito, te voy a un par de besos. Hijo, pero si me vas, me vas de cualquier manera. Ay, cariño. Uy, aquí está cara. ¿Estás bien? Sí. Ay, son los nervios de la boda, ¿eh? Les pasa a todos. Anda, ven, que tengo que enseñarte cositas. Bueno, bueno. He encontrado unas flores maravillosas para la ceremonia. Ya, me vas a flipar. A ver, por un lado tenemos estas de aquí, que son de un corte así un poquito más clásico. Amapolas frescas recién traídas de banda, estas. Vale, no. Luego tenemos esta, sí, ya verás. Un tonito un poco más moderno, con una mezcla de rosas y dalias maravillosas. Pablo. Que a mí me... ¿Tampoco? Bueno. A ver, a estas no puedes decirme que no. Son mis favoritas recién traídas de Hungría. No, no voy a casarme. Hijo, ¿cómo estás hoy? Han llegado los manteles. ¿Qué prefieres, granates o blancos? María, ¿qué dijo? Sí. Granates. Este es el nuevo. Hacía han salido del horno. Buenísimo. Pues hijo, si no te gustan estas, pues tendría que seguir buscando, si no te conven... ¿Qué? Pero se puede saber qué te pasa. No voy a casarme. Oye, que si no te gustan los granates voy a por los blancos. No, Pablo, lo que no pienso es casarme y esto... ¡Suscríbete! ¿Pero esta qué mierda es? ¿Qué ha pasado? ¿Habéis discutido? No. ¿Le has puesto los cuernos? No. Oye, bueno, pues no entiendo nada. Jorge, llevo seis meses preparando esta boda. Tú sabes lo que cuesta encontrar fecha en una villa así. Con los caprichitos del cuarteto de cuerda, ¿eh? Que tenemos encargado todo el banquete para 500 personas. Una tarta de dos metros así, Jorge. No me gustan las mujeres. A ver, acaban de llegar las muestras de cubiertos. Tenemos de oro, plata, ¿qué preferís? ¿Y qué te gusta? A ver, las de plata son muy cuquis, la verdad. Cariño, ¿nos puedes dejar tranquilos un momentito, por favor? ¿Lo dije o no te lo dije? Que yo para eso tengo muy buen olfato. Han olucubiertos, ¿no? Puedes irte. Muchas gracias. A ver, escúchame bien. En esta familia solo hay un homosexual. Y soy yo. ¿Entiendes? Así que esta boda se va a celebrar o el negocio se va al galete. Porque tú quieres mucho a tu mujer, que es un encanto y una persona maravillosa. Así que coges y te vas a casa. Te tomas unos días de vacaciones, te me relajas y hablamos dentro de una semana mientras yo sigo montando la boda de los cojones. No. Hoy sí lo cuento a María y este fin de semana a mamá y a papá. Los cojones. No tendrás los huevos de hacerlo. No mejoramos para las mesas presenciales. Pero qué maravilla, por favor. Oye, este tipo de flor, ¿tú quieres que pueda aguantar? ¡Calla, maricón! Pues mira, que tú que te digas a organizar bodas. ¡Que te vayas a casa ya! Muy bien, sí, pero no me caso. Bueno. Estaba clarísimo. A ver, ¡todo el mundo a trabajar! Pero ¿te valen o no te valen? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!